Mi hermano, ¿cuándo nos vemos? Martes. A la hora que me digas, con gusto. Y donde me digas, será un gustazo. Abrazo fuerte, gracias por tu ayuda. Ayúdanos con todo, hay que hacerlo. No solo por el tema de ganar con el mejor proyecto, sino hay que hacerlo por México. Abrazo. Estimado hermano, te envío cómo manejaremos mañana el tema Campeche. Seguimos en lo dicho y le dimos dos para arriba al amigo. Yo sigo en lo dicho. Tú avísame cuando puedes que nos veamos. Sí, ya está tu tema. Tú estás en México. Veámonos el martes, miércoles. Cuenta con mi apoyo y te agradezco mucho. Miércoles me acomoda. A darle pues. Yo mañana publico tal cual te la mandé. A ver, un tema nada más en la de partidos. Déjala así, nada más que ponle porfa. Por partido coalición así. PRI, PAN, PRD 26. Morena PT 32. MC 18. Luego, Cristian Castro 32. Laida Sanzores 35. Eliseo Fernández 23. Así que van más cercanas las coaliciones y el candidato le mete más puntos a la competencia y ya saca los porcentajes para completar bien las dos cosas. ¿Sí me entendiste? Va. Te la reenvío. Perfecto. Listo, hermano. Perfecto. Mañana la sueltas y luego le metemos full cautelar. Yo te veo en la semana. Va que va. Listo. Ya estamos. Estás coordinado con Roberto Trat. Perfecto. Es gran amigo. Va. Flashpulse y Research. 1. Baja California Sur. La lucha ahí se cierra. Pelayo ha perdido la amplia ventaja inicial y tiene al candidato de Morena a solo dos puntos sin haber iniciado un campaña. 2. Querétaro. Mauricio Curi camina sin problema todavía. Celos Maya avanza poco, pero aún sigue lejos. 3. Colima. Aquí todo pinta para una lucha de tercios. Indira, de Morena, está a la cabeza. Pero la priista Meli ya la ve. Y no es de muy lejos. 4. Guerrero. Salgado Macedonio podrá hacer muchas cosas en el país. Pero en Guerrero, pese a todas las acusaciones de violación, hoy es lo que la gente de ese estado quiere. 13 puntos lo separan del candidato de la alianza. 5. Sinaloa. Rocha Moya aventaja por 15 puntos al priista Mario Zamora, que empieza a tomar camino. Saludos y buen día. Métele que se empiecen a acercar todos. Va que va. Este lunes. Así me parece entrevistando ayer. Y así la propuesta para aparecer mañana. Quedo atento. Como salió en la telefónica de hoy, como proponemos que salga. MC nos anda creciendo mucho. El 20 salimos de nuevo. Y el 30. Después será cada semana. Quedo atento, Tocayo. Perfecto. Nos vemos en la semana para que yo te eche la mano en la fecha de cada mes. Puesto. Abrazo, Tocayo. Así salió hasta anoche. La movemos como digas. Como la has estado moviendo. Pegados. Va. Nosotros arriba lo has sacado, ¿no? Te va a contactar Omar por tu tema. Dos abajo y a como empiece campaña despegamos. Te mando el diseño. Listo. Flash Paul, Gubernaturas. 22 de marzo de 2021. Cinco gubernaturas para la alianza. Nueve para Morena. Y una empatada con un PRI que ha alcanzado a la morenista. Baja California. Ventaja de Marina. Y Lupita se acerca a un número mejor a dos dígitos. Baja California Sur. Pancho Pelayo sigue cuatro arriba de Castro. Campeche. La ida sigue arriba. De cerca le sigue Cristian Castro. Chihuahua. Se acorta la ventaja de Maru Campos. Y parece que habrá tiro. Colima. Morena se despega. Guerrero. Poco a poco la ventaja inicial de Macedonio desaparece. Michoacán. Empate técnico y pronóstico reservado. Arriba por nada el aliancista. Nayarit. Morena va caminando. Nuevo León. El candidato del PRI alcanza a la candidata de Morena y amanecen empatados. Querétaro. Mauricio Curi y su equipo siguen confiados. Cecilia Maya crece otro poco y aunque lejos, a corta distancia. San Luis Potosí. El candidato de la alianza sigue arriba. Segundo y tercero pelean el voto opositor y lo dividen. Sinaloa. Amplia ventaja aún del candidato de Morena. Sonora. El borrego está en la pelea, pero no logra acortar distancias con Durazo. Tlaxcala. Sigue habiendo distancia considerable entre Lorena y la candidata de la alianza. Zacatecas. No será un día de recreo para la familia Monreal. Muy bien hermano, hoy vamos caminando, trabajando fuerte y en equipo. Puesto hermano. No me ha buscado tu gente. Ya estamos. Ojalá pueda haberlo el miércoles. Y sí, yo veo que te busque. Va que va. Muy muy bien hermano. Y ya a finales de este mes, y la próxima que hagas, ya se debe de empatar Campeche. Para que en mayo crucemos. Vamos a ganar aquí. Va que va. Así salió hoy. Va de nuevo. M se subió. Cristian como tétrico con la señora. Puesto a lo que indiques. Ya también la tiene atrás. ¿Cuál es la real? ¿Por qué están distintos los careos? La primera gráfica es por quién va a votar. Hermano. La segunda es quién cree que ganará. Y allí solo ponemos a los tres punteros. Ah ok. Perfecto. Qué bueno que ya se los mandaste. Es decir, yo voy a votar por X, pero creo que va a ganar el otro. Y la gente cree que ganará Cristian. Por la razón que quieras. Ya solo en la espera del ajuste. Propuesta de aparición mañana. Seguro. No conviene. Mejor la loca en dos. Va que va. Ok. Chequen ustedes. Sí viene en dos. Perfecto. En donde no viene en dos, sino en tres, es en la de quién cree que ganará. Ah ok. Perfecto. Buen día. A falta de ocho domingos para la elección, te presento nuestra medición semanal C.E. Research, en los 15 estados donde se elegirá gobernador. Tocayo, ¿cuándo podré ver a tu gente para abastecer combustible? Saludos. Ya hermano, estamos listos. ¿Mañana? Mañana paso a las tres, ¿está bien? ¿A quién veo hermano? Tocayo, ¿busco a alguien mañana o la próxima semana? Para programarme. Así salió hoy, con corte ayer a las 10 pm. Ok, muy bien. Con todo. Vamos a ganar hermano. Le digo a Trat para ver números a publicar. Y a ver si nos vemos martes para resurtir gasolina. O veo a tu particular. Ah, huevo que sí. ¿Qué pasó hermanito? ¿Cómo vas? Apenas lo saques me la mandas. ¿Viste Omar? ¿Todo bien? Muy agradecido contigo. No he podido ver a Omar. No me contactó. Pero si puede el martes, le caigo. Que mañana viajo y regreso martes a CDMX. Feliz cumpleaños Tocayo. Un gustazo y que vengan cosas chingonas. Sí, claro, claro hermano. Te mando un abrazo. Busco a Omar y que me diga. Sé que andas en friega. Hermano, la verdad un poco preocupado. No me da razón nuestro amigo Omar. Sin ningún problema. Si ya nos seguimos en el plan. Tan cuates como siempre. Abrazo. Ya, ve mañana al PRI nacional. ¿Me escuchas? Ve mañana a las 2 de la tarde.